Hola, buenos días. Qué bueno que están con nosotros en Business Daniel Home. Gracias por acompañarnos en este primer panel que es Fortalece tu marca y Digitaliza tu negocio. Me acompañan tres personas muy allegadas a lo que es la marca de tu negocio. Entonces quiero presentarles a Jorge Sánchez de Apolo 25. Bienvenido, Jorge. Hola, ¿qué tal? A Mario Fernández de Aliaz Agenzi. Y a Volcano de Apolo 25 también. Hola, Ángel, buen día. Hola, buen día. Pues vamos a empezar con nuestro panel. Vamos a hablar primero qué es identidad en un negocio. Me gustaría que me dijeras quién empieza, Paul. Claro que sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias y un placer estar aquí nuevamente contigo, Ángel, y con todo el equipo de Talent. La identidad de un negocio principalmente es todo lo que está detrás de nuestra marca o de lo que llamamos logotipo a veces. Es lo que nos diferencia en el mercado y lo que nos construye, digamos, ¿no? La identidad a nosotros nos gusta definirla como el ADN de tu negocio, ¿no? Esto es quién eres, cómo te comportas, qué es lo que haces y cuáles son los valores sobre los que está fundamentado tu proyecto. Esto va a dar la oportunidad de que puedas diferenciarte en el mercado, ¿no? De todo el mar de competencia o en el mar de otros servicios similares a ti, existe siempre algo que te diferencia. Eso es lo que significa una identidad que posteriormente se convierte en una marca, ¿no? Y una marca es, al final de cuentas, una promesa que se cumple. Ok. A ver, Mario, ¿cuál sería tu definición de identidad? Pues, antes de nada, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Mi definición es muy similar a la que tiene Paul. Yo considero que una identidad de un negocio es la forma en la cual o la razón por la cual se presenta o se muestra hacia los clientes. En mi definición, yo tendré que estar contestando tres preguntas principalmente. Una es, ¿quién soy yo? Más o menos, ¿cuáles son mis valores? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi visión en este mundo? En un segundo punto es, ¿qué hago? ¿A qué me dedico? ¿Cómo logro hacerlo? ¿Cuál es el problema que estoy solucionando y hacia dónde me quiero mover? Y el tercero es, ¿cuál es la razón de mi existencia? ¿Por qué me encuentro aquí? ¿Por qué mi propuesta es valiosa? ¿Por qué me quiero acercar a los objetivos que me estoy acercando? ¿De qué forma estoy buscando democratizar lo que sea que quiera democratizar? Digo, se me viene mucho el ejemplo de una plataforma de aprendizaje en línea, Platzi, que ellos claramente te dicen, nuestra misión en este mundo es que tenemos que democratizar la educación. Tenemos que hacerla asequible o posible para la mayor cantidad de personas a nivel de Latinoamérica. Entonces, es como una identidad súper fuerte que ayuda a que las empresas se posicionen y con base en eso se pueda llegar a objetivos de negocio puntuales. Ok. A ver, Jorge, ¿cuál sería tu definición? Claro, yo empezaría por el propósito. Hay un libro muy interesante que se llama Scaling Up, que justo te dice, empieza definiendo el propósito de tu organización, con base en eso define los valores, que los valores no son este decálogo que está pegado en la pared, sino es un montón de principios, preceptos y premisas a través de los cuales se van a tomar las decisiones de la compañía, porque la identidad de la compañía nace en, como decía un poco Paul, nace en cuál es la esencia de la marca y esto se determina a través de los valores. Y una vez que están los valores, que es un mecanismo además de toma de decisión rápido, basados en el propósito, entonces habrá que crear una promesa de marca, que además, como dice Paul, es una promesa que se tiene que cumplir, porque no hay nada no hay nada que mate una empresa más rápido que una promesa que no se cumple. Y por último cerraría con tener, Scaling Up le llama una Big Hairy Ambitious Goal, una meta loca, ambiciosa, que un poco lo que es un poco esto que decía Mario de Platzi, de democratizar la educación, ¿no? Entonces creo que a partir de esto es que podemos pensar en la identidad de una marca, que bueno, ya se verán reflejados en una identidad gráfica, en un tono de voz, pero partimos de esta esencia estratégica para poder entonces ir hacia cómo va a funcionar la compañía, qué va a proyectar la compañía, cómo se va a ver gráficamente, entre otros temas. Incluso cómo va a operar, insisto, cómo va a tomar las decisiones, porque es mucho más ágil, no se trata ya de qué dice el jefe, se trata de, ok, en este valor tengo que pensar en, en esta decisión tengo que pensar en X valor, ¿no? Y también la toma de decisiones es más ágil. Ok, este, gracias a los tres por esta definición, creo que sí nos queda un poco más claro, pero ¿cuál sería la necesidad, Paul? O sea, ¿cómo podríamos ver esa necesidad de tener una identidad? Bueno, en realidad, al estar inmersos dentro de un mercado, un contexto comercial, tenemos una necesidad de que los clientes o las personas con las que interactuamos nos identifiquen, que sepan quiénes somos, qué hacemos, por qué lo hacemos y cómo es que operamos, ¿no? En ese sentido, para que podamos nosotros escalar, posicionarnos o lograr nuestros objetivos comerciales, necesitamos identificar cómo es que nos vamos a comunicar con todos esos agentes que están presentes en el proceso. A esto me refiero que la identidad nos ayuda a comunicarnos y a conectar, no solo con nuestros clientes o nuestros usuarios, sino incluso también con proveedores, con nuestros propios empleados, es decir, cuando nosotros definimos o tenemos claro quiénes somos, qué hacemos y por qué estamos aquí, hacia dónde vamos y cómo es que lo queremos hacer, podremos comunicarnos mejor y podremos entonces dejar claro a cada uno de los involucrados cuál es su función dentro de nuestro proceso y nosotros también cómo es que podemos apoyarles o qué es lo que nosotros les podemos proveer, ¿no? En ese sentido, todos tenemos o todos necesitamos definir esta identidad, no importa el nivel en el que estemos, es muy importante definirla para, como decía Jorge hace un momento, tomar decisiones hacia dónde nos vamos a dirigir, decisiones financieras, decisiones comerciales, incluso decisiones de management, ¿no? Ok, este, Jorge, ¿y cómo podríamos impactar una propuesta con nuestro negocio? O sea, cómo la podemos, cómo podemos nosotros buscar un negocio, nuestro, este, ver el mercado al que vamos y empatarlo con lo que es nuestra identidad, o sea, ¿cómo lo buscamos? Por supuesto, un poco esto que decía, que decía Paul es súper valioso, es partir de, bueno, ya sabes quién eres, ya sabes de qué, de qué, sabes qué promesa tienes, sabes de qué se trata, entonces lo que sigue es preguntarte, y bueno, es incluso el paso cero, pregúntate qué necesidad hay en el mercado, ¿no? Con base en esa necesidad haces este propósito y entonces luego empiezas a mapear a qué cachito de la necesidad te vas a ir. Y estaba escuchando un caso, por ejemplo, como el de Zoom, que ellos lo que dijeron fue, bueno, hay un montón ya de plataformas de videoconferencias, hay un montón ya de temas alrededor de los, de esta industria y están los grandes jugadores y entonces yo, ¿cómo le hago? Y entonces es enamorar desde el principio a un trozo muy pequeño del mercado, que son los early adopters. ¿Y cómo vas a enamorar a estos early adopters? Entendiéndolos a profundidad, pero entendiendo que estos early adopters tienen que ser no un, no un mercado, no un, no un segmento de mercado, no un nicho de mercado, tiene que ser una población muy chiquita. Por ejemplo, Rappi llega a la Roma y a la Condesa, ¿no? Uber hizo exactamente lo mismo en sus pilotos. Entonces, tus early adopters son personas de una comunidad muy específica y hay que, y hay que meterle datos a esto. Y tanto cualitativo como cuantitativo. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué, por qué, por qué me necesitan a mí? Y por ser más usable, por entender mejor lo que necesitan, por llegar más rápido, por tener más calidad. Entonces, es muy importante conocer a profundidad a tu early adopter o si eres más grande y estás en crecimiento, conocer a profundidad a tu mercado para entender cómo vas a hacer tu proceso de go to market, que te llegaba al mercado o si ya operas tu proceso en esta, en este proceso de crisis de digitalización, que es muy importante, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo llegas a internet sin perder tus valores? Pues así, conociendo a tu mercado, teniendo muy claro cuál es tu propósito como marca. Y entonces, a partir de eso, lo empatas y entonces dices, ah, claro, ellos necesitan, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué están creciendo las apps de delivery? Pues porque necesitamos que nos entreguen nuestro súper porque no queremos salir al súper. ¿Por qué está creciendo, por qué está creciendo, por ejemplo, las, insisto, ¿no? El sector de las videoconferencias. ¿Y por qué necesitamos hacer videoconferencias de familia, de negocios? ¿Por qué se están muriendo los viajes de negocios? Pues porque en este momento nadie quiere pisar un aeropuerto. Estamos muertos de miedo, ¿no? Entonces, ese es un poco empatar la necesidad, pero también vale la pena decir y jugar un contexto a largo plazo. La digitalización llegó para quedarse, ¿no? Entonces, no es nada más me digitalizo durante la pandemia o no es nada más lanzo durante la pandemia. Puede ser un gran punto de partida, por ejemplo, para el sector de salud, emprendedores del sector de salud. Pero esto es un juego de largo plazo. Entonces, es empatar justo, conocer a la audiencia para poder empatar la necesidad con el producto. Ok, muchas gracias, Jorge. Oye, Mario, ¿y tú cómo nos podrías decir que podríamos fijar nuestros objetivos y medirlos? O sea, ese es un tema, ¿no? Para todos. Este, parece que estás muteado, este, Mario. Listo. El tema de Analytics tiende a ser o el mejor amigo de las empresas o su peor enemigo. Y es principalmente porque, sobre todo, cuando nos migramos hacia esquemas digitales, la cantidad de métricas que podemos analizar se vuelve francamente absurdo. Entonces, es donde normalmente las empresas como que tienen ese primer punto de inflexión que dicen, no sé hasta dónde necesito seguir midiendo esto o cuándo me va a aportar valor esta otra. Y caemos en una de las, como, tentaciones más grandes que tiene todo tipo de negocio, que es las vanity metrics, ¿no? Esas métricas que realmente no representan un objetivo de negocio, pero que nos hacen sentir bien con nosotros mismos. Lo que nosotros recomendamos muchísimo en la metodología Growth es siempre enfocarte sobre tu OMTM, tu One Metric That Matters. Eso es básicamente hacer un análisis en profundo de la empresa, entender cómo funciona, quién va dirigido, cuál es tu identidad, cuáles son tus principales retos y, con base en ello, determinar una métrica y solo una métrica que representa crecimiento. Si yo hago que la empresa aumente esta métrica, por ende, va a aumentar el crecimiento. Sin embargo, lo que no muchas veces te cuentan es que un plan de medición tiene que ser dinámico. Hoy en día, yo creo que nunca ha sido que tengamos empresas que se puedan quedar estancadas hacia el mismo punto, sino, pues, empezamos a tener problemas, veas el caso Kodak, por ejemplo. Pero hoy más que nunca tenemos empresas que son dinámicas, que son adaptables, que hay un mercado que nos exige el estar cambiando constantemente y eso incluye también nuestros procesos de medición. Si nosotros no tenemos la capacidad suficiente para poder identificar hasta qué punto una métrica nos funciona y cuando la empresa ya llegó a una etapa diferente y tenemos que empezar a trackear a alguna otra, vamos a tener un problema. Digo, me llega claro el ejemplo de una primera empresa cuando llega a mercado, normalmente tiene que estar trackeando el tráfico al sitio web para poder testear producto, para poder identificar primeros fondos de conversión, para poder más o menos retener audiencias y que ya en una segunda etapa podamos cambiar nuestro plan de medición totalmente hacia un esquema de engagement, en el cual ya fidelizamos a la marca, empezamos a generar unos primeros contactos, empezamos más o menos a generar esas primeras relaciones y posteriormente ya pasar hacia un esquema totalmente que sea, por ejemplo, de ventas, porcentaje de recompra, aumentos en tasas de conversión. O sea, ese tipo de cosas, cuando entendemos perfectamente esos diferentes OMTMs en cada stage que tenga una empresa, es cuando realmente podemos empezar a apostar valor hacia la empresa y podemos sumar a su estrategia tanto de negocio, de mercadotecnia, comercial o por prácticamente cualquier área que queramos implementar. Así que principalmente a nivel de medición es eso, o sea, no irnos por tema de vanity metrics, entender profundamente el negocio y con base en eso determinar cuáles son las métricas que realmente representan crecimiento para la empresa. Ok, muchas gracias, Mario. Y ahora pues vamos a ver, vamos a como que a la segunda etapa, ¿no? ¿Cómo nos preparamos? ¿Hay un punto de planeación, Paul? Sí, claro, la planeación es fundamental. Preparar todos los elementos que necesitas para poder echar a andar todo esto que hemos platicado no es tarea fácil, tampoco es como que sea lo más complejo. En realidad, lo más importante para la planeación es tener bien claro cuáles son todos los factores que se involucran en este proceso, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar con gráficas como una línea de tiempo, lo cual puede parecer muy sencillo, pero dentro de esa línea de tiempo podemos hacer, como lo comenta Mario, definir dónde empezamos, hacia dónde nos queremos dirigir y exactamente podemos segmentar esta línea de tiempo y entonces empezar a colocar dentro de cada uno de los momentos tanto el proceso, el customer journey de nuestro producto o servicio y así como los clientes que están involucrados, sus sensaciones, sus emociones, las barreras que identificamos. Al identificar barreras nos ayuda mucho porque podemos nosotros identificar también las oportunidades, ¿no? Y no solo eso, sino cuando lo ponemos dentro de una planificación, dentro de una línea de tiempo, podemos también saber en qué momento podemos convertir esa barrera en una oportunidad, cuánto nos va a costar, cuáles son las herramientas o los recursos que necesitamos y de esta manera lo podemos ir haciendo de una manera organizada, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque también aquí podremos saber cuántos recursos vamos a necesitar, si vamos a necesitar recursos humanos, si vamos a necesitar, no sé, equipo específico y podemos definir a partir de qué momento vamos a dar ese siguiente salto, como lo comentaba Mario, a partir de qué momento necesitamos apretar. Pueden haber barreras o dificultades como lo que nos sucedió, que nadie vio venir una pandemia o una parálisis de este tipo. Sin embargo, el tener un mapa nos ayuda a poder reconfigurar de manera mucho más ágil. Gracias, Paul. A ver, Jorge, ¿y por dónde empiezo? ¿Qué es la pregunta de todos? ¿Y por dónde empezamos a hacer las cosas? ¿Cómo sería, Jorge? ¿Estás moteado? Listo. Creo que la primera parte es entender, preguntarnos qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, la primera parte yo jugaría con un brainstorming y entender, primero tener un objetivo muy, muy claro y entonces a partir de ese objetivo decir cómo llegamos, qué proyectos podemos hacer para llegar a ese objetivo. Entonces, luego ponemos una, yo le llamo, bueno, ponemos un plano en el eje de las Y, pones el impacto de los proyectos y en el eje de las X, pones el costo en términos de recursos y no necesariamente son financieros, también pueden ser recursos operativos, puede ser tiempo. Y entonces vamos acomodando en este plano los proyectos, el equipo directivo o el equipo de emprendedores, sí hay que ir acomodando en este plano los proyectos. Y entonces luego empezamos a priorizar cuáles son los proyectos que tienen mucho mayor impacto, que nos cuestan menos recursos y empezamos la ejecución. O sea, algo muy importante ahí es en la ejecución también no perder de vista el funnel de marketing. Entonces, entender que las redes sociales, que los ads de Facebook en su mayoría son awareness, ¿no? Entender después que tenemos que crear un lead magnet o un espacio donde la gente le demos un contenido de muy alto valor y nos quiera dejar su correo electrónico para que se vuelvan personas ya dentro de nuestro funnel, ¿no? Y en el último punto, pues, a veces funcionan promociones, a veces funcionan citas comerciales y conectar muy bien nuestra área de marketing con nuestra área comercial dependerá a qué somos. Si somos un e-commerce, tenemos que tener un user experience sumamente sofisticado en nuestro sitio web. Si somos una empresa de servicios, bueno, nuestra área comercial tiene que estar muy pendiente, muy atenta y muy preparada para cachar los leads que llegan de internet. Y entonces tenemos que ir hacia allá. Como insisto, en resumen, sería priorizando, no perdiendo de vista, ir bajando de awareness hacia la venta e ir avanzando poco a poco en este proceso de digitalización. Y, pues, lo más importante es, otra vez, no perder de vista que esto es por y para el cliente y que nuestro propósito tiene que ser por y para el cliente. Porque incluso si, y lo pongo en la mesa que no es muy idóneo, ¿no? Pero incluso si tenemos una llegada digital no muy sofisticada y no muy exitosa, si nuestro servicio al cliente y nuestra promesa de marca se cumple, vamos a hacer en el largo plazo una marca muy exitosa y poco a poco iremos creciendo y aprendiendo cómo sortear este proceso. Gracias, Jorge. Y, pues, algo de las cosas que a veces no tenemos muy claro es la medición. ¿Cómo podremos medir esta parte, Mario? Pues, mira, creo que lo primero que normalmente sucede con las empresas, o que por lo menos a mí a nivel de aliados me pasa mucho con mis aliados, es que llegan y me preguntan, sí, sí vamos a medirlo, estructuramos este plan de medición que te comentaba en el punto pasado, pero si yo saco un 5%, ¿ese 5% qué es? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Con base en qué me puedo medir? O sea, ¿cómo está mi competencia? Y, sobre todo, se meten mucho en el tema de cómo está la industria, la industria, qué métrica está arrojando, la industria, qué porcentaje está teniendo, cuando a mi punto de vista no es correcto eso. O sea, no hay una métrica con la cual podamos decirte, es esta y sobre esta te tienes que estar yendo. Normalmente cada empresa tiene recursos diferentes, tiene una situación diferente, tiene objetivos diferentes y su naturaleza trabaja de una forma diferente. Entonces, al momento que te tienes que medir, tienes que medirte con relación a ti mismo, con base en los objetivos que ya previamente planteaste y en tu situación actual. Que revises tu histórico y que digas, ¿sabes qué? Mi histórico me dice que yo en promedio mantengo un conversion rate del 2%. Muy bien. Y si mi objetivo es que tengo que aumentar un 50% de mis ventas, perfecto. Entonces, tengo que aumentar este conversion rate hacia de un 3%, ¿sí? Y lo vuelve algo mucho más asequible. Te pongo un ejemplo clarísimo. Si nos fuéramos, por ejemplo, a la industria de la moda y tuviéramos a dos actores, uno que es una tienda de diseñador y otra que es un fast fashion, si nos pusiéramos a analizar a estos dos y entonces la tienda de diseñador se midiera con base en las métricas que tiene esta tienda de fast fashion, a pesar de que están en la misma industria, pues la industria de diseñador se va a poner métricas que van a ser simplemente inalcanzables para ellos. No van a recibir el tráfico, no van a tener los conversion rates que tienen, no van a tener el número de transacciones que están teniendo porque simple y llanamente su modelo de negocio no funciona de esa forma. Por el otro lado, si esta empresa de fast fashion se midiera con base en las métricas que tiene esta tienda de diseñador, se va a dormir en sus laureles. O sea, porque el hecho de que se llegue a su nivel de gráfico, a su conversion rate, a incluso sus CTRs, pues es algo totalmente ajeno a con ellos y van a empezar a ver bajos rendimientos a nivel de métricas de negocio. Así que lo primero que tenemos que tener en claro cuando vemos cómo vamos a medir a mi negocio es entender en dónde estoy yo. ¿Qué es lo que a mí me hace especial? Y sobre todo, ¿cuáles son mis objetivos para que con base en eso ponga objetivos de crecimiento en métricas? Entendiendo cuál es mi OMTM, ya sé que, por ejemplo, mi OMTM está enfocado hacia la captación de clientes porque mi funnel es bastante orgánico y los conversion rates son bastante sencillos. Entonces, si yo sé que mi OMTM va a ser la captación de usuarios y que tengo que tener un 2X para el final de año, pues perfecto, sobre eso me voy. Y qué está haciendo la industria, lo reviso para estar monitoreando, pero realmente no es algo que vaya a saturar o que vaya a ser un gran cambio significante sobre mi estrategia porque al final del día tengo que partir con las reglas del juego en las que estoy metido yo. Cualquier otra empresa puede tener otro tipo de situación diferente. Entonces, lo más claro y lo más sano siempre es enfocarte sobre ti mismo. Ok, muchas gracias, Mario. La siguiente cuestión me gustaría saber con cada uno de ustedes que me comentaran algún caso. ¿Empezamos contigo, Paul? Claro que sí. Desde el punto de vista de identidad, ¿cómo podemos trasladarlo? Hay un proyecto en particular que me gustó. Es esto de una rosticería, ¿no? Muy básico, ¿no? O sea, aparentemente las identidades o cuando hablamos de un proyecto de identidad o de ADN pareciera que solo lo pueden hacer las grandes marcas o las marcas complejas, ¿no? En este caso, por ejemplo, teníamos un proyecto de un montón de rosticerías que estaban en localidades del sur de la Ciudad de México y que funcionaban como cualquier otra rosticería que conocemos. Sin embargo, los fundadores decidieron que necesitaban unificar todos sus puntos de venta bajo una sola marca. En este sentido, sobre lo que trabajamos fue entonces en diseñar una identidad para una cadena, ¿no? En ese momento no lo eran porque solo tenían 5 o 6 puntos de venta. Pero su objetivo a 3 años era convertirse en una cadena y a futuro poder empezar a moverse a otros estados y hacia otras zonas. Entonces, trabajamos la identidad de la marca junto con los fundadores y el equipo. O sea, lo interesante ahí es que ellos estuvieron abiertos a que pudiera visitar a cada uno de los miembros de su equipo desde la persona que limpiaba el piso hasta el director general, ¿no? Eso nos ha podido formar un ADN mucho más completo, ¿no? Porque teníamos la percepción de cada una de las personas que estaban en buen proceso y además pudimos también platicar con algunos clientes o con algunas personas como proveedores también, ¿no? De saber cuál era la percepción que ellos tenían de este proyecto que ya estaban dando para poder generar una identidad. Con base en eso diseñamos esta identidad y diseñamos un sistema de comunicación que impactó no solo en la parte gráfica, sino terminó impactando en los procesos y que pudimos conectarlo muy bien con los objetivos comerciales. El resultado es que al año pasado tenían más de 40 sucursales y estaban empezando a aperturar en otros estados y ya tenían planes de expansión muy ambiciosos. Lo interesante es que ellos no querían ser la mejor o la más grande. Ellos simplemente querían expandirse en horizontal y querían unificar todos sus dos de contacto y una marca, tener una marca sobre la cual pudieran construir. Ellos no perdieron su promesa de marca en el proceso, lo cual fue muy importante, ni perdieron de vista quién era su mercado. También eso es algo muy importante, ¿no? De modo que el tener una identidad y el tener todo este proceso les ayudó a poder seguir con el camino y a poder tomar decisiones sin perder el rumbo, ¿no? Y cuando llegaban a un punto de inflexión, podían volver a esos pasos, volver a los documentos y entonces revisar, bueno, a ver, empezamos esto porque queríamos llegar aquí. Entonces, este camino no nos está llevando hacia allá. Muy bien, reconfiguremos. Creo que eso es uno de los casos de éxito que más me gustan porque no se trata de una transnacional. Podríamos hablar de muchos casos de éxito famosos, pero justo a veces la pregunta es, ¿y cómo lo llevo a mi negocio? Pues es eso, o sea, es paso a paso, es involucrar a todas las personas, a todos los seres humanos que son parte del proceso y entonces determinar cómo vamos a actuar, cómo vamos a tomar decisiones en consecuencia, a cuáles son nuestros objetivos, cuáles son las necesidades de las personas y cómo podemos llevar esto al mejor puerto posible. Gracias, Paul. Y a ver, Jorge, tú nos podrías comentar otro caso tan real como el de Paul, que sí es cierto, el hecho de que podamos dar ejemplos de empresas o de startups que no son tan conocidos, puede darnos, pues, esa forma de buscarlos o buscar que nos apoyen para poder tener una identidad en nuestros negocios. Claro, pues, a mí me gustaría compartir nuestro caso personal. Bueno, Apolo nace como una fusión de dos agencias, de la agencia de Paul y de la mía, y en este proceso, pues, la primera parte esencial fue justo preguntarnos cuál era nuestro propósito, ¿no? Y encontramos que nuestro propósito era hacer proyectos imposibles, ¿no? O sea, como qué teníamos en común las dos marcas, hacer proyectos imposibles. Y después nos fuimos al tema de revisar los valores, ¿no? Y hoy tomamos decisiones con base en esos valores. Y teníamos dos máximas. Nuestra máxima era que somos una manada, su máxima era trabajo mano a mano, cara a cara. Y, entonces, estas máximas las empezamos a llevar a los proyectos que hacemos juntos, ¿no? Y estas máximas las empezamos a transformar en la visión de la compañía, ¿no? Y tenemos también un Big Heavy, Ambitious Goal, que es transformarnos en un company builder en el muy largo plazo, ¿no? Entendemos que esto va a ser un proceso de 10 años, por lo menos. Y, entonces, empezamos justo este proceso, primero de fusión y después de ir al mundo digital como un lanzamiento de marca. Y después de hacer este proceso que, además, fue un proceso muy ágil, fue un proceso que nos tomó de la decisión al go to market 30 días. Después de este proceso, entonces, lo que seguía fue, bueno, y, entonces, ahora entendemos que hay necesidades en el mercado, ¿cómo nos adaptamos a ellas, no? Y, entonces, ahorita estamos en un proceso de crear una serie de productos low cost para que se venden completamente digitales para emprendedores, ¿no? Un proyecto que se llama Logos, que es una identidad gráfica para emprendedores que están empezando y que justamente sabemos que su marca va a crecer y que no necesitan más. Necesitan un proyecto súper sofisticado, no necesitan 100 reuniones. ¿Cómo lo agilizamos? Es una experiencia, si bien conectada a un, al ser servicios, decidimos conectarla a un tema comercial. Sin embargo, estamos pensando en que sea una experiencia completamente digital. Y esto nace completamente en nuestros valores, ¿no? Esto nace completamente de tener metas ambiciosas, pero sin despegarnos jamás de un propósito de, una, hacer proyectos imposibles, pero, dos, un poco lo que decía Mario, ¿no? Democratizar la digitalización en las empresas. Y estamos lanzando también próximamente, esto todavía no está listo, un proyecto de digitalización para pymes. Y el objetivo es ese, el objetivo al final del día es, y seguimos este proceso que les contamos, que además les puedo decir que es relativamente sencillo, toma tiempo, pero es relativamente sencillo, es definir primero nuestro propósito, definir nuestros valores, definir nuestra promesa en marca, definir nuestro sueño loco. No perder de vista la necesidad del mercado en ningún momento. No perder de vista que el entorno cambia y nos tenemos que adaptar, pero nos adaptamos jugando un juego de largo plazo. O sea, los emprendedores van a seguir existiendo. La digitalización va a ser un proceso acelerado. No es, no es, no es un tema de, 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 nos adaptamos a la crisis, luego vemos qué hacemos. No, es un tema de, la crisis va a cambiar la manera en la que hacemos los negocios. Y entonces, desde ahorita tenemos una gran oportunidad para adaptarnos, para ir al mundo digital. Y, y todo empieza con una página web. Todo empieza, bueno, todo empieza con una esencia de marca, con valores, pero, pero el primer paso es una página web y redes sociales, ¿no? Y después ir bajando, después ir, ir agregando, ok, ya sé hacer eso. Bueno, ahora voy a hacer ads. Ok, ya sé hacer eso. Ok, ahora voy a hacer, este, un lead magnet, ¿no? Ok, ahora voy a hacer unos, unos webinars. Y ahora, ahora entonces ya, como ya quiero vender, entonces a toda esta comunidad, bueno, le voy a dar un newsletter quincenal. Entonces, ahora les voy a decir, bueno, te regalo una sesión gratuita de 30 minutos de diagnóstico. Luego ya todos esos que diagnosticaste, bueno, empiezas a cerrar el funnel de conversión de la marca a partir y otra vez jamás sin perder tu ADN, como lo decía Paul. Porque algo muy importante es tener el ADN, cumplir la promesa de marca y entender también que si no se cumple, bueno, la reputación está en juego, ¿no? O sea, también, también tengo que decir, o sea, no todo tiene que ser perfecto, pero, pero tiene que haber una gran convicción por cumplirle a las personas la promesa de marca, una gran convicción por hacer las cosas bien. Y algo que a mí me gusta decir, que no es muy bien lo describido siempre, es que ya no hay lugar para la mediocridad en el mundo. ¿Por qué? Porque las industrias cada vez antes, y se puede ver, por ejemplo, si tú entras a un sitio web de un fondo de capital y tú ves los proyectos en los que invertían en 2010 eran e-commerce. Tú ves los proyectos en los que invierten hoy y son telemedicina, son PropTech, son FinTech y son empresas sumamente sofisticadas a las que para acceder a emprender así, bueno, bueno, sí, hay que recorrer un gran camino de negocios, tener grandes conocimientos, pero todo empieza, y me gusta decirlo así, todo empieza con una página web. Y hoy también un tema muy interesante que justo tocaba Mario es, tenemos las mismas posibilidades que cualquier persona del mundo con un piso base de acceso a internet y tiempo para educarnos. Y a partir de eso podemos justamente aprender este tipo de metodologías y pensar en ir digitalizando nuestro negocio, que también hay que decirlo, es sofisticarnos. ¿Por qué? Porque hay un tema donde hay grandes e-commerce súper poderosos como Amazon, como Mercado Libre, y hay también changazos digitales, que es la tienda de X en la plataforma X, que nadie, o sea, que yo como fundador no le hago nada de caso, pero ahí la tengo, ¿no? Entonces es, ¿cómo hago para ir creciendo mi audiencia? ¿Cómo hago para ir creciendo a mis usuarios? ¿Cómo hago para ir creciendo mis ventas? Y es constantemente preguntárnoslo y constantemente mejorar. También puedo compartir, me gusta mucho hacer mentoring y de pronto personas que yo vi hace un año y que están usando un proceso que yo les compartí hace un año, de pronto llego de nuevo y es como, bueno, ¿y qué cosa no habías aprendido? Y es como, no, pues nada. ¿Cómo que nada, no? O sea, ese es el punto de partida. Entonces vivimos un mundo en constante cambio y tenemos que ir hacia el cambio constante y todo empieza con una página web. Ok, Jorge. Gracias. Pues, Mario, ¿cuál sería un caso que nos puedas platicar? Un caso que a mí me llamó mucho la atención y con el cual me siento afortunadísimo de poder trabajar con ellos es el de, a mi punto de vista, la mejor agencia de viajes que, que hay aquí en, en México, Luso Travel. Luso es una empresa que creo que entendieron de qué se trata este juego. Creo que entendieron que vivimos en un mundo y es muy similar a lo que en esta última parte nos comentaba Jorge, en el cual debido a la, a la interconectividad que tenemos a nivel mundial, ya no es tan cierto eso de que existen gigantes. Ya no es tan cierto eso de que para ser una empresa exitosa tienes que ser de esos monstruos que tienen más de 50 años. O sea, ellos entendieron que si se comprometían a una propuesta de valor sólida y se entregaban de lleno a una idea de negocios, iban a poder hacer grandes cosas tanto. Así que te digo, o sea, eso es una, es una agencia que lleva poco más de un año operando y hoy en día es en el sector de turismo, la gente los ubica y sabe quiénes son y tienen una tasa de recompra del, de arriba del 90%. Entonces es una monstruosidad. ¿Cómo lo hicieron? Principalmente ellos entendieron el, como les platicaba, ¿Quién soy? Yo no vengo aquí a ofrecerte viajes, yo no vengo aquí a hacer lo que todo el mundo hace. Yo vengo aquí a hacerte entender que un viaje es una inversión y no es una inversión que te va a hacer más rico. O sea, monetariamente por lo menos no. Es algo que ellos dijeron, este mundo es increíble. Este mundo tiene lugares fantásticos, tiene experiencias únicas, tiene momentos que la gente tiene que vivirlos y nosotros vamos a ser ese facilitador. A todas esas experiencias que muy probablemente tú no conozcas, nosotros te vamos a ayudar a que tú las conozcas y vamos a estar en pro contigo para que logres tener ese tipo de experiencias. Y desde el día uno que empecé a trabajar con ellos, desde el día uno que platiqué con el director, entonces dije, esta es una empresa totalmente diferente y desde el día uno yo estuve totalmente enamorado del negocio. ¿Por qué? Porque la forma, de entrada y los que lo conocerán sabrán que la industria de las agencias de viaje tiende a ser un poquito atrasada en cuanto a materia tecnológica, en cuanto al tema de estrategia. Y dije, vamos a hacer las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque mi usuario se está moviendo, porque mi cliente ya no es el mismo que era hace 15 años. Así que tenemos que empezar a hacer las cosas diferentes. Iniciaron con una página web que en su momento representaba muy bien lo que ellos hacían, pero un año después ya trabajando con nosotros, la página web les quedó chiquita y tuvimos que, y estamos lanzando una nueva página totalmente diferente que hace mucho más sentido con lo que están poniendo y que tiene un plan de medición ultra ambicioso que el cual nos emociona muchísimo a nivel de Alias. Dijeron para, es muy importante porque notaban que había muchas personas que contrataban viajes en Expedia, en este, en Tribago o ese tipo de plataformas donde al final cuando ya se iban al viaje y tenían un problema, tenían un problema porque nadie estaba ahí para apoyarlos. Entonces dijeron nosotros vamos a estar con ellos 100%. O sea, les generaron una aplicación donde la aplicación vas a tener todo tu itinerario de viaje, todas las cosas que tienes que hacer fecha por fecha, hora por hora, vas a ver dónde están, vienen tus papeles, viene un tipo mapa que te va a poder decir hacia dónde tienes que ir, viene el clima y si me necesitas y aquí son las 3 de la mañana, aquí a las 3 de la mañana te voy a atender y me ha tocado. Y por eso digo, bueno, yo me entero de todos los mensajes que reciben y la gente los adora. Dicen que vivieron el mejor viaje de su vida, que es increíble la experiencia que lo hacen sentir y es algo que de verdad lo vives desde el momento en que tú pones un pie en sus oficinas, dices, guau, esto es, esto es una locura, esto es algo totalmente fuera de sí, porque de entrada las oficinas son increíbles, pero quedan en un segundo plano. La calidez de las personas, el expertise que tienen los asesores, la forma en cómo te tratan, terminan muerto de risa con el director o con el asesor que está atendiendo, te súper chiquean, te sientes más en familia que en cualquier otro lugar. Entonces, esa fue la identidad que ellos quisieron proveer. Nosotros vamos a proveer experiencias únicas, experiencias irrepetibles, experiencias que van a ser una inversión porque te van a hacer una mejor persona, te van a hacer crecer a nivel personal, incluso en muchas ocasiones hasta espiritualmente, y lo han sabido cumplir, que era mucho lo que platicaba Paul, tienes que cumplir tu propuesta de valor, ellos lo hacen a la perfección y por eso han tenido el crecimiento que han tenido. Y ellos no se creen ese juego de que una vez que encuentras una fórmula que funciona, síguela repitiendo y síguela repitiendo porque siempre va a funcionar. Constantemente me exigen a mí que les busque nuevas formas de cómo llegar a consumidores, que encontremos nuevas formas para que tengan una experiencia atractiva, agradable. Esos son el tipo de empresas que tienen bien identificado cuál es su identidad y que por ello crecen, porque conocen perfectamente hacia dónde van. Saben, como les platicaban las preguntas, quién soy yo, sé qué hago y sobre todo sé por qué estoy aquí, porque yo ya viví una experiencia increíble y necesito, porque de verdad para ellos es prácticamente una necesidad. Necesito que el resto del mundo también lo conozca, necesito que se conozca este maravilloso mundo que tenemos y que tiene tantas cosas para ofrecernos. Es súper importante para nosotros. Supieron aprovecharse y supieron montarse sobre plataformas digitales únicas. Por eso y por muchas otras cosas más, creo que ese es un claro ejemplo de una empresa exitosa porque entendió cuál es su identidad de negocio. Gracias, Mario. Me gusta tu apasionamiento. Creo que una de las cosas que veo es que te metes a estudiar tu empresa, cómo la pasa, cómo les vas a ayudar, cómo lo vas a trabajar y todo eso. Creo que es algo importante y me gustaría que hiciéramos una reflexión entre los cuatro y les dieran un punto de vista a los emprendedores. O sea, todos aquellos que apenas van a empezar a hacer esta identidad. ¿Qué es lo que deben de buscar en este momento? Yo voy a emprender en turismo. ¿Qué es lo que debo de buscar para tener esa pasión? Para que todo eso se me fluya más rápidamente. Así como el caso de los pollos. Es un negocio muy tradicional. ¿Cómo puedo pensar yo que tengo una papelería o una trapelería? ¿Cómo mejorar ese negocio? ¿Cómo expandirme? ¿Cómo dar un mejor servicio? ¿Cómo marcar esa identidad? Que a veces nosotros no podemos ver. Me gustaría como una parte de reflexión y como cierre más o menos de cada uno de nosotros que empezaras tú, Paul, diciéndome cuál sería, qué es lo que debo de buscar como emprendedor antes de ser ya un director o estar como líder de un proyecto. Antes que tengo que buscar para hacer esto. Estás muteado. Ya, sí. Creo que tocaste un punto muy importante, ¿no? La pasión, aunque suene muy trillado. Es verdad que quizá no precisamente tu pasión tiene que ser tu negocio o el segmento, pero sí creo que te tiene que apasionar lo que haces, por una parte. Pero es importante combinar la pasión con estrategia y con toma de decisiones basada tanto en datos, por eso la medición es importante, como en objetivos muy claros, muy definidos. O sea, la pasión desbordada también puede ser peligrosa. Entonces, lo importante es cómo canalizo esta pasión, cómo canalizo estas cosas que quiero hacer y cómo lo puedo llevar hacia las personas a través de justo cómo lo plasmo en una identidad y entonces esto lo convierte en una toma de decisiones. Creo que eso es lo más importante. Y yo creo que cuando vas empezando lo más importante es que no te dé la parálisis por análisis, ¿no? Es decir, empezar, hacer los procesos, diseñar tu identidad. Cuando tienes una base, entonces puedes dar y empiezas a probar y es aventarte a cometer errores lo más rápido posible porque eso te va a dar la oportunidad de que puedas encontrar las oportunidades y entonces ir mejorando cada vez más, ¿no? No se trata de que cometas errores, tampoco ese es el objetivo, pero va a suceder. Lo importante es que aprendas de ellos lo más rápido posible, creo, y entonces de esa manera tu identidad se va a ir puliendo. Pero no buscar que lo que diseñas al principio sea justo la base. Por eso nosotros le llamamos el ADN, ¿no? Sobre eso vas a construir a futuro. Y conforme crezcas o conforme te expandas, lo importante es que esencia, esa esencia se pueda transmitir, ¿no? Y que pueda dar a cada una de las partes. Gracias, Paul. Jorge. También estás muteado. Yo creo que es muy importante tener súper clara la necesidad y jamás perder la vista. Y retomo lo que dice Paul, que nos apasione el problema no nuestro producto, no nuestra empresa, no nuestro ego. Y hay que decirlo, los emprendedores, para aventarte tienes ego, ¿no? Pero lo más importante, y lo decía Mario también, es el cliente, por lo tanto es conocerlo, es entender su necesidad, alinear esa necesidad, un propósito como compañía e incluso personal, ¿no? Hasta allá tendría que llegar. Y de ahí para adelante, de ahí retomar lo que dice Paul y ir construyendo, creciendo y mejorando. Gracias, Jorge. Mario. Pues, muy similar a lo que ellos dicen, algo que le repito constantemente a mi equipo, es que el trabajo es duro, el trabajo a veces no es muy divertido, por lo tanto, tú tienes que amar lo que haces, va mucho a lo que decíamos de la pasión, o sea, te tiene que encantar lo que haces, tienes que levantarte todos los días diciendo, es que yo hago esto porque no podría estar haciendo alguna otra cosa, en Aries nos encanta lo que estamos haciendo. Y si bien, estoy muy de acuerdo con lo que dicen, de que al final del día, también esta pasión, tienes que saber cómo controlarla, tienes que saber cómo medirla, con un profundo entendimiento de tu mercado. ¿Para qué? Con un único objetivo, tengo que otorgar valor. Y otorgar valor es enfocarme hacia que hay un problema. Todas las personas consumimos productos y servicios porque tenemos un problema inherente, el cual queremos solucionar. Si el problema se termina, se acaba también este tema de consumo. El punto es que nosotros entendamos cuál es ese problema, que identifiquemos cuál es esa carencia que tiene, a tres niveles principalmente, normalmente son factores externos, que es algo en una situación real que está sucediendo, un factor interno que es eso, cómo me está haciendo sentir a mí. Y un tercer factor, que es un factor mucho más filosófico, que ya entramos como temas de moralidad y de ética, en el cual si esto es correcto o no es correcto, una empresa tiene que entender que existen estos tres problemas y tenemos que solucionar esos tres problemas. Una cosa puede ser, por ejemplo, que, ¿sabes qué? Ya no puedo salir de mi casa, que es algo que estamos viviendo muchas personas. Y ese es el problema externo. Después tengo el problema de entender que eso cómo me está haciendo sentir, pues me está haciendo sentir deprimido, improductivo, temeroso, entre muchas otras cosas. Y en un nivel filosófico es ver, pues sí estoy haciendo todo esto, pero es correcto que yo esté aquí porque estoy apoyando a la sociedad, porque estoy apoyando aquí esta pandemia. No se expanda a más de lo que ya se está haciendo. Cuando como empresas entendemos esto, damos la oportunidad de generarles algo que sea valioso para ellos, como por ejemplo, relaciones humanas mediante dispositivos digitales. Y que Zoom es un claro ejemplo, como lo mencionaban mis compañeros antes, de cómo se logró hacer esto. Cuando tú te enamoras de, como decían, el problema más allá de la solución, es cuando tenemos una fórmula ganadora. Muchas gracias, Mario. Bueno, pues ya estamos entrando a la fase final de este panel. Pues sí me gustaría agradecerles a los tres. Y me gustaría que nos dieran un último comentario, también dónde los podemos localizar, si están disponibles para algunas preguntas que puedan tener. Este, Paul. Ah, claro que sí. Pues a los emprendedores les diría que se avienten a hacerlo y que tengan miedo. Va a ser duro el camino, pero que vale la pena. Y claro que sí, nos pueden encontrar en redes sociales como Gapolo25. Estamos en Instagram, en Facebook. Y a mí me encuentran en Instagram como Paul.surco. Ok, Paul. Muchas gracias, Paul. Jorge, que van a hacer lo mismo, casi. Sí, las mismas redes sociales, es un enorme placer decirlo. Y bueno, me encuentran en Instagram como Jorge Zagarci, con C y latina, es una contracción de Sánchez García. Y me pueden escribir a Jorge arroba apolo25.com y nuestro sitio web es apolo25.com. Entonces, y pues nada, un enorme gusto y placer estar aquí. Creo que cerraría diciendo atreverse, fracasas rápido, fallas rápido y aprende tan rápido como sea posible. Y eso lleva un negocio a sofisticarse y a crecer. Gracias, Jorge. Mario, tú sí te voy a dar más tiempo. Dime, ¿cómo te puedo localizar? ¿Cómo puedo localizarte? Dinos. Gracias, Ángel. Pues sí, digo, reflexiones finales es anímense a emprender. Como le dijeron, es muy duro, pero sobre todo también rodéate de gente que admires. Digo yo aquí a Paul y a Jorge los admiro muchísimo. A mis socios que tuve la oportunidad de conocerlos, están cañones. Siempre les digo que el tonto de la empresa soy siempre yo y me fascina. Y a mí me pueden encontrar, soy bastante activo en mi LinkedIn como Mario Ferlo, o Mario Ferlo Sánchez López, como gusten. En las redes sociales de Alia tenemos Facebook, Instagram y LinkedIn como Alia Agency. Y cualquier duda o comentario que quieran compartir conmigo, mi correo es mario arroba alia punto agency. Muchas gracias, Mario. Pues ya, solo me queda agradecerles a los tres. Agradecer también a todos los talentos que nos están siguiendo. Recomendarles que sigan viendo nuestra programación. Gracias por estar en Business Land al Home. Y pues estamos, seguimos viéndonos en otro panel. Gracias. Gracias, Ángel. Saluda al equipo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.